El 14 de agosto desde lo que es Núcleos Barriales se va a hacer una propuesta de educación emocional que después Juan Peirone quien coordina el área va a dar mayor detalle y el 22 de agosto tenemos la Expo Educativa que se va a desarrollar de 9 a 12 12 un poquito más aproximadamente en el Polideportivo Tito Project Así que bueno, un mes movidito en cuanto a la educación por parte del área los invitamos a participar y a sumar aprendizaje e ideas nuevas En el marco de las propuestas para niños, de las propuestas educativas para niños que vamos a estar realizando en el mes de agosto nos parece importante lo integral de los individuos Entonces pensando en nuestros chicos, es que proponemos una serie de cortos y actividades que vamos a estar trabajando en los talleres a través de los profes por ejemplo, robótica, folclore, huerta, pausar un segundo el taller para ver cómo nos estamos sintiendo, qué nos está pasando relegamos en los barrios mucho maltrato, mucho bullying entre pares entonces bueno, nos parecía oportuno y pertinente parar la pelota y decir bueno, nos miremos, nos observemos, contémonos cómo estamos, qué nos pasa es por eso que en este marco nos parecía pertinente proponer esto esto de ver un par de cortos, preguntar, charlar, hacer un par de actividades manuales esa es la propuesta que vamos a estar realizando el semana del 14 El hecho de estar presente en los barrios a través de los talleres nos permite relevar y bueno, queremos dar respuesta queremos atender las necesidades, las demandas por eso nos parece importante trabajar este tema de las emociones, los sentimientos, qué es lo que nos está pasando así que, de manera integral, nos sumamos a esta propuesta educativa a lo largo del mes de agosto